Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al Rincón Coreano Español. Y bueno, pues hoy os traigo al tercer candidato, es Lee Jae-myung y es del Partido Democrático. Sin embargo, y antes de empezar, ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete, dale al me gusta y ahora sí, empezamos. Y es que Lee Jae-myung es uno de los claros candidatos a la presidencia de Corea del Sur en las elecciones que habrá la semana que viene, el miércoles. Lee Jae-myung es del Partido Democrático y estas son sus propuestas. Y es que a nivel económico, lo primero que dice, ¿no? Pues es que se debería crear un impuesto sobre la tierra para poder evitar así lo que sería la especulación inmobiliaria. Además, también dice que Corea actualmente pues tiene una economía bastante fuerte, con lo que se podrían emitir bonos y de este modo se reduciría todo lo que sería la deuda familiar, que es una de las grandes lacras, uno de los grandes problemas que hay actualmente en Corea del Sur. Además, también lo que dice, ¿no? Pues es que se debería realizar el 100% de la compensación a todas aquellas personas que han sufrido, sobre todo por el tema de la pandemia, tanto a pequeñas empresas, medianas empresas o incluso a los autónomos. Referente a lo que sería el indulto a Park Geun-hye, bueno, pues él ha dicho que está totalmente de acuerdo con Moon Jae-in y que entiende completamente el hecho de haberla indultado. En cuanto a la diplomacia con otros países, pues lo que comenta es que se debería realizar una diplomacia mucho más pragmática y no tanto ideológica. De hecho, se tiene que mirar si se obtienen beneficios y si se obtienen resultados de lo que serían estas relaciones internacionales, mucho más allá del partido político o de la ideología que haya en esos países con los que Corea del Sur tiene relación. En cuanto a la relación con Corea del Norte, pues él lo que ha dicho es que primero se debería realizar una declaración de fin de guerra y de este modo se podría continuar con un régimen de desnuclearización y un posterior régimen de paz. Además, también él está a favor de lo que sería el alivio de las sanciones que tiene Corea del Norte. A nivel de sociedad, pues estos son algunos de los puntos más destacados. En primer lugar, él apuesta por mejorar la calidad de las viviendas y de este modo, pues se podría estabilizar un poco lo que sería el mercado y el nivel de precios. Además, él apuesta por un reclutamiento militar selectivo basado en la conscripción. Además, otra de las políticas de sociedad que tiene sería la ampliación de los permisos parentales, tanto para hombres como para mujeres, para que así puedan tener una mayor conciliación familiar. En cuanto al método N, pues él está en contra de lo que sería una censura previa y dice que está bien la libertad de expresión, que no hay ningún problema con la libertad de expresión siempre y cuando no haga daño a nadie. Finalmente, él está a favor de un sistema de divulgación de salarios de género, el que no se debería discriminar ni por ser mujer, pero tampoco ni por ser hombre. Hay que decir que él está en contra del feminismo y también piensa que se debería reorganizar el Ministerio de Igualdad. Y estas son las propuestas de este candidato. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Estáis a favor? ¿En contra? ¿Vuestra opinión me interesa mucho? Así que dejádmelo en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos el próximo vídeo. ¡Un besazo! ¡Muah! ¡Gracias!